Cuando yo muera Quiero que hagas una fiesta Para que la gente baile Y las muchachas se diviertan Ya cuando se tiene la caca No me entienden como anda Que mete de rica che Y que bailen las muchachas Ya cuando se tiene la caca Que no me entienden como anda Que mete de rica che Y que bailen las muchachas Eso sí, así Y para Blanquita que es la madrina Y Carlos Cuando se tiene el cielo Dándole el tacador Te diré que es mi bailero Y también mi pachanguero Ya cuando se tiene el cielo Dándole el tacador Te diré que es mi bailero Y también mi pachanguero Vamos a bailar, vamos a gozar Y el rica che que nos va a tocar Vamos a bailar, vamos a gozar Y el rica che que nos va a tocar Ahí para Beto Ortega Eso Para Hermelita López Para toda la familia López Y para la familia Ortega Para mi amigo Juan Carlos Eso Goza, goza Goza Juan Carlos Venga, venga Ahora Chino Goza Chino Para Ever Para Ever Ay, chino, cuando yo muera Quiero que hagas un aliento Para que la gente baila Y las muchachas se diviertan Ay, chino, cuando yo muera Quiero que hagas una pieza Para que la gente baila Y las muchachas se diviertan Que el palco de rica che Que la mente recomanda Que mete el rica che Y que bailen las muchachas Yo soy yo estoy en la caja Que la mente recomanda Que el palco de rica che Y que bailen las muchachas Vamos a bailar, vamos a gozar Que rica che que nos va a tocar Vamos a bailar, vamos a gozar Que rica che que nos va a tocar Y para mi amigo Chava Saludzita, saludzita La Islandera La Ofro La Orra La Orra La Islandera Y seguimos, y seguimos bailando, seguimos gozando, seguimos bailando, seguimos gozando Vamos pues con otro tema que dice más o menos así Música Y me siento bien contento porque tengo 10 mujeres, porque tengo 10 mujeres, porque tengo 10 mujeres Los días de la semana los tengo pa' descansar, me la paso visitando a los quereres de verdad Los quereres de verdad, los quereres de verdad, los quereres de verdad El lunes decís también es, al lunes decís y a Chabela, el mato es la rosa honora Y el mierda es la siena El primero toca a Lucy, el piano es a Margarita, el samba en la maricruz Y el domingo a Carmencita Eso, goza, goza Para ver, toma 10, queda el papel que va a ver Yo soy una frase seno porque aprecio mis deberes Y me siento bien contento porque tengo 10 mujeres, 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 Y a cuántas más El marta está rosa por aprender Esa gracia El bebé le toca a Lucy El viernes a Margarita Esa banda amarilla Y él no me da carnecita Y eso son Los Fantásticos de Richard ¡Cómo no! ¡Gusta! Y seguimos con más temitas Ahí moviditos La pregunta obligada ¿Ya se cansaron? Ahí no, los escuché Ya se cansaron A ver, esas manitas arriba Que se vean las manos arriba Venga ¡Hey! 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 Y el grito de las chicas solteras ¡Hombre! ¡Ven a ser las chicas solteras! Y la mano arriba Y la mano arriba ¿Qué sí? Y la mano arriba 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 Y seguimos con eso que dice Y esta canción le va Para todos Así como dice el papel quemado La muchacha me dice Que yo soy papel quemado ¿Dónde va a ser? No puedo enamorar Porque soy comprometido ¿Ven a ser? La muchacha me dice Que yo soy papel quemado No puedo enamorar Porque soy comprometido Que soy un borracho De irse a ser cinemarco Donde quieras que llego Un amor Yo me consigo Que soy un borracho De irse a ser cinemarco Donde quieras que llego Un amor Yo me consigo ¡Hey! ¡Hey! Muchos cansados Que no conocen lo bueno El papel quemado Consigo más que el saltero Hay muchos cansados Que no conocen lo bueno El papel quemado Consigo más que el saltero Un borracho Sin embargo No me quiere que llego Una boya de consigo Soy un borracho De irse a ser cinemarco Donde quieras que llego Un amor Yo me consigo Un borracho La muchacha me dice Que yo soy papel quemado No puedo enamorar Porque soy comprometido La muchacha me dice Que yo soy papel quemado No puedo enamorar Porque soy comprometido Que soy un borracho De irse a ser cinemarco Donde quieras que llego Un amor Yo me consigo Que soy un borracho De irse a ser cinemarco Donde quieras que llego Un amor Yo me consigo Esa es la sabrosura Que soy un borracho Ya se cansaron Y vamos con otro tema Vamos con otro tema sabrosito que dice Algo de la auditoría, dice de mi amigo Marcos De allá, del distrito federal Marquitos, el tema tuyo Y dice más o menos así Échale peor Eso No se come y andes como diamantes A bailar, ya voy sexy y cautiva los viranos De ella soy enamorado y yo me quiero casar Pero se fue pa' la cosa por allá la han de encontrar ¿Dónde está? ¿Dónde está? Se fue pa' Pino Tempo ¿Dónde está? ¿Dónde está? Se fue pa' Jamil, te ve ¿Dónde está? ¿Dónde está? Se fue pa' Taca, mamá ¿Dónde está? ¿Dónde está? Llego hasta con mal de pez 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 ¿Dónde está? Saludamos como no para Don Pablo Goza, goza, goza Blanca Así, así Y como la goza Lupita Llego hasta con mal de pez Y como la goza ¡Y lo vemos!